Bueno pues Viendo que El señor Ilya Park se adelantó Y se hizo nativo De aquí de Gómez Bueno pues la gente Se lo entregó a él, no me importa A mi las mentadas de madre Y lo que venga son mis aplausos Así que síganme lamentando A mi me encanta Yo sigo, voy a acabar a doctor Wagner Poquito a poquito Hasta retirarlo, hasta que él se avergüence De lo que hizo y que siga en la lucha libre Ya no es justo Ya no es válido, no tienes vergüenza Wagner Y aquí Ilya Park Ya empezamos Porque esto ya lo veníamos empezado Hace muchos años atrás Y otra vez, y otra vez Te lo voy a seguir demostrando Quién soy yo, quién es Blue Demon Junior Y el que se ponga, por ahí el rayo está vociferando cosas También al rayo de Jalisco Lo tengo su guardadito Mira, si se va hasta las máscaras o no Ya es cuestión de promotores Sí, ya lo dijo Ilya Park Las ganas las tiene él, las ganas las tengo yo La lana la tienen ellos Si los contrato, los tienen ellos Entonces, definitivamente Yo sé una cosa les digo Yo estoy orgulloso de ser regio Y una vez, por primera vez les digo Que en Monterrey Esa diplomía regia La voy a ganar yo Técnico rudo La gente que me quiere Los demonios que me siguen Ahí estoy para ellos Y ahí Blue Demon Junior Para el rato forms de Jalisco No Quién es esto El No Gracias.